y y yo no entiendo que tal como estamos que la gente que tal como estamos aquí una gente que tal como estamos hoy 503 y aquí estamos en un nuevo blog si también que una gente que está comenzamos hoy 503 aquí estamos en un nuevo vídeo y 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 bueno gente yo creo que muchos de ustedes nos vieron a nosotros juntos con calleja y ahorita estoy bueno dejando aquí en el vídeo que la familia está haciendo para calleja quiero dejar unas palabras pero también quiero recordar lo bonito que me llevo de callejas ahorita para mí está siendo duro decir estas palabras pero y y voy a recordar todos los buenos momentos que pasamos juntos la gente que siguió el canal cuando antes de que se lo bueno para la gente que sabe verdad perder su canal antes nosotros grabamos muchos vídeos juntos aquí en san salvador y pues yo me voy a llevar en mis recuerdos siempre las alegrías cuando él llegaba a la casa y lo que nunca voy a olvidar de él es cuando yo iba digamos a un lugar o veía que me iba bien él me decía ay disculpa la palabra pero él así lo decía me llamaba siempre me decía puto hijo de puta que bien te ha ido o mira esto y así siempre me llamaba cinco minutos solo para decirme eso entonces para mí es duro la verdad este este momento y pues no sé o sea no sé qué más decir me siento muy mal ahorita y quisiera expresar más cosas pero ay es que es muy duro para mí estar aquí pero quiero que todos también nos recordemos a él como la la buena persona que siempre la buena persona que siempre fue y las diversiones que siempre nos bueno todos los que somos sus amigos sabemos de que él siempre hacía cosas para para mantenernos entretenidos o alegrarnos y siempre decía chavacanadas o cosas para estar ahí felices con nosotros y pues yo la verdad estoy muy agradecido con él porque él conmigo fue una una persona muy excelente y pues una persona yo a calleja lo boludo a hasta ahí también bueno en mi familia le tuvimos un gran aprecio a callejas no sé la gente le gustaba mucho ver nuestros videos pero lejos de hacer videos porque yo he grabado videos con muchas personas yo lo consideraba un buen amigo un gran amigo aparte de eso de que usábamos la misma la misma ropa mismos mismos shorts las mismas camisas a veces que él llegaba a la casa y me decía te voy a te voy a agarrar porque si hablaba te voy a agarrar una calzoneta soy ahí te la doy oíste va dale más que no sé qué y teníamos una comunicación bastante grata la verdad que no se me siento yo yo siento de que la vida de él nos deja una enseñanza para muchas personas a veces ver la muerte la ven como como una tragedia pero realmente para mí es el paso que todos tenemos que dar y él ya lo que es un gran ya se nos adelantó. Calleja siempre, siempre estaba alegre y nunca lo ibas a ver enojado y nunca ibas a estar vos, nunca iba a estar él más enojado que vos. Él siempre te contestaba con algo, con sarcasmo, algo y terminabas vos enojado y él se reía o algo, no sé. Yo siento que yo lo entiendo mucho a él, pensé lo mismo que él por un tiempo. Yo a mi viejito, prácticamente puedo decir que es un privilegio, un privilegio haber estado con él. Es de esa gente que no solo vive, sino que también deja una huella y una marca después de la vida. Siempre lo voy a recordar. Bueno, mi hermanito lindo, podría resumir muchas cosas que hemos hecho, pero basta con decir que estuvimos hasta el último día juntos. No te dejes solo en ningún momento, estuvimos juntos. Gracias por este bello año, me diste el mejor año de mi vida, te lo digo. Gracias por enseñarme a ser más seguro en mí mismo, a que no me importe lo de la gente. Te agradezco, te llevo en el corazón. Eres muy importante en mi vida, nunca había perdido a un ser querido. Es primera vez, me estrenaste en este mundo. Te quiero recordar con la sonrisa que siempre has tenido conmigo, la forma que has tenido. O sea, eres tan especial para mí. Te amo mucho amigo. Hasta el cielo. Es Garlanda Verde, conocido cariñosamente como Callaja 503, nació un 10 de octubre de 1987 en San Salvador. Mejor dicho, agua caliente, ¿no? No, en San Salvador. Pero, si es agua caliente, los que saben lo comprenden. Hijo de Mario Alfredo Landa Verde y Lilian Dinora Callejo, creció en una familia amorosa con cinco hermanos, quienes siempre estuvieron a su lado y compartiendo con él innumerables momentos de alegría. En el 2012, Edgar decidió compartir su pasión por la vida y su sentido del humor único con el mundo, creando un canal de YouTube bajo el nombre de Calleja 503. Edgar comenzó a producir y publicar videos en los que probaba comida, viajaba a diversos lugares y mostraba aspectos de su vida diaria en un formato de vlogs. Desde sus primeros videos y carisma y sentidos del humor, conquistaron a una creciente audiencia que lo seguía fielmente. A través de su canal, Edgar no solo entretenía, sino que también inspiraba mucho con su autenticidad y su entusiasmo para explorar y disfrutar de la vida. Su capacidad de conectar con la gente y su habilidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas, lo hicieron destacar en la comunidad de influencia salvadoreños. Calleja 503 no solo dejó una huella en sus seguidores, sino también en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo personalmente. Su legado perdurará en los corazones de quienes lo amaron y en la sonrisa de quienes lo disfrutaron de su contenido. Edgar Landaverde será reconocido no solo como por su talento como un creador de contenido, sino también por su calidez humana y su espíritu contagioso. Su vida es un testimonio de alegría, amor compartido y su memoria vivirá eternamente en todos los que fueron tocados por su presencia. Muchas gracias. Bueno, yo con lo que me quedo de Callejas es parte de una época en la cual yo empecé a crear contenido porque cuando yo empecé a crear contenido él llevaba mucho tiempo en esto. Desde que pasó esto, ahorita he pasado pensando de que bien, a cierto punto, al final Callejas no volvió a unir a todos una última vez, por decirlo así. Todas esas salidas y esas aventuras o de repente incluso en una fiesta que lo tuvieron que sacar entre un montón de gente. Creo que es como de los recuerdos más bonitos que me quedan, como bailaba, las expresiones que tenía, que siempre decía, ¿cómo? ¿Ah? Siempre tenía ya expresiones bien características que a la fecha las voy a seguir recordando y pues es lo bonito haber conocido a una persona así. Pero sobre todo era muy alegre. Creo que es lo más bonito de él, que era muy alegre. No es un hasta luego, sino que un hasta pronto, Callejita, estábamos a extrañar un montón. Yo creo que faltarían demasiadas palabras, mucho tiempo para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de haberte dado las gracias en vida muchas veces. Vos más que nadie sabías que mi familia y yo te amábamos mucho, te estimamos mucho. Como toda amistad tuvimos diferencias, tuvimos buenos momentos, cosas que nunca vamos a olvidar, pero sobre todo creo que lo más importante es que te vamos a recordar para siempre. Gracias Callejas por absolutamente todo. Bendiciones a tu familia, a Marcela, a tus papás, que son una familia increíble. Y de todo corazón te voy a estar esperando donde sea que estés. Me acuerdo el primer día que nos conocimos, que estabas comiendo sushi y sin pensarlo dos veces, me diste un plato para que compartiera contigo. Y desde ese día se creó una conexión tan bonita, tan maravillosa, en donde se hizo una linda amistad. Todavía sigo sin poder creer que no estás conmigo, con nosotros físicamente, pero tu sonrisa siempre seguirá iluminando nuestros corazones. Gracias por tus risas, por tus locuras, por siempre estar ahí conmigo, en las buenas, en las malas. Gracias por esos viajes, gracias por estar ahí siempre conmigo, gracias por ese amor, ese apoyo tan incondicional y gracias por ese cariño. Descansa en paz, mi Callejitas. Bueno, creo que Dios nunca lo prepara a uno para despedir a un amigo, para dar estos mensajes de despedida. Son cosas que pasan tan repentinamente y lo toman a uno de sorpresa. Voy a recordar a Callejitas por la persona que siempre fue un niño. Su sentido del humor, sin duda, era una de las cosas que uno más va a recordar. Entre las cosas, recuerdo que cuando nos agarró una temporada de andar grabando bastantes videos con los que fuimos con Alfredo al Pital y que andábamos haciendo ahí las tomas épicas, como decía él, y pues solo me acuerdo que él estábamos ya en el Pital a las 12 de la noche y estábamos con Alfredo y Brian y nosotros muriéndonos de frío, pero le andamos una chamarrona de esas que, qué nombre parecía, vikingo. Son cositas chistosas que siento yo que cuando un amigo o un familiar se va son las cosas con las que uno se tiene que quedar. Yo sé del pensar que una persona solamente muere cuando se olvida, mientras esa persona siga existiendo en los recuerdos de uno, mientras esa persona sigue existiendo en las memorias de sus amigos, de sus familiares, pues esa persona nunca muere. Y siento que Callejita va a ser una persona que va a ser recordada por muchas, muchísimas personas y pues él siempre va a estar aquí con nosotros. Señor, humildemente apelamos a tu misericordia para que recibas con buen dar el alma de tus servidores. Sé indulgente y ten piedad de él, al fin de que sea purificado de los pecados que hubiera cometido en su vida y así liberado de toda atadura terrenal, merezca ingresar en la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A mí lo que me ha dejado impactada y muchas personas me han dicho, pero estés tranquila y le doy gracias a Dios porque me ha dado esta tranquilidad. A mí mi hijo me duele profundamente, que ya no lo voy a tener conmigo. Claro, lo veía de vez en cuando porque él no pasaba caso con ninguno, andaba haciendo sus videos. Pero sí yo le agradezco al Señor en la manera que se lo ha llevado, que mi hijo no sufrió. Yo, yo eso sí le estoy inmensamente agradecida al Señor, porque por la condición de, bueno, de uno cuando está pasado de peso. Verdad que hay tanta complicación y yo siempre pensaba, Dios mío, que no vaya a parar en un hospital, que me vayan a decir, mira, tenemos que amputar algo, que se lo vamos a entubar o que lo vamos a inducir en coma. Eso para uno de madre es una gran preocupación y esa era siempre con él, Edgar, cuidado. Edgar, tené cuidado, pero cuando a uno le toca, aunque se haga, se le cae. Entonces sí yo le agradezco al Señor eso, que mi hijo se ha ido, pero que no ha sufrido. Gracias. 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 Agradezco mucho que aunque nosotros no nos conocieran están tantas personas tan pendientes sus llamadas sus mensajes su presencia y eso nos ha confortado bastante a toda la familia amigos que en estos momentos es cuando uno ve quienes están con uno porque en la fiesta es cualquiera pero en estos momentos necesitamos la fuerza ahí están presentes y yo se los agradezco de corazón y espero poder acompañarles a ustedes también en algún momento de su vida. Muchas gracias. 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 Miren que también darle las gracias a todos porque en realidad es impresionante el apoyo que nos muestran. No hay palabras como poder agradecerles y como nosotros pues no lo podíamos imaginar no teníamos idea. Es algo bonito, maravilloso. El poder sentir ese apoyo de toda esta maravilla de amigos y de personas. No, no la esperábamos. Así es que realmente como dice mi esposa cómo hizo Edgar. Dios y él sabe lo que yo estoy pensando porque yo pues le decía, hijo, les decía así. ¿y cómo vamos a hacer para sobrevivir? y me decía él, ¿verdad? usted tiene una gran herramienta pero no lo ocupa pero ¿y qué perica vamos a hacer con el celular nada más? pero él me decía ¿usted por qué no lo ocupa? me decía, ocúpela y en realidad pues es asombroso yo pues no soy muy bueno para las redes sociales pero él sí la manejaba muy bien y pues como él decía a mí no me cuesta decir, organizar subir algo al Facebook, ¿verdad? al YouTube y él cómo pudo abrirse su camino y hacer tanta amistad así es que realmente muchísimas gracias no hay cómo poder agradecerles mil gracias Mario Junior soy el hermano mayor de Edgar de Callejas y pues que me alegra pues haber podido reunir a esta multitud de gente ¿verdad? y pues creo que todavía faltan un poco pero a mí algo que me agradó me dio mucha alegría cuando estábamos ayer con el driver y mi papá bueno, anteayer en el suceso, ¿verdad? nosotros miren cómo vamos a hacer vamos a hacerlo familiar vamos a hacerlo público ¿qué vamos a hacer? y en eso pues solo vino mi papá y le dijo a Trai pero no te vamos a dar la indicación en el momento adecuado y subir la publicación que la verdad que quiera llegar que llegue a verlo y en realidad pues yo me esperaba un buen grupo y una buena cantidad de gente pero entran y salen entran y salen y todo es verdad y tal vez solo me dicen yo a usted lo puedo por el pideño yo a usted lo vi en el día de calle que está el hermano que lo siento que es un pésame que bonito en realidad esta noche no he sentido pero ni el deseo de llorarlo me siento lleno contento de ver cuánto apoyo tiene él verdad entonces le agradezco mucho también de parte mía porque sé que él estuvo en esos momentos solo sin su familia y la familia eran ustedes sus amigos sus compañeros de trabajo con los que hacen los videos y es con lo que él gozaba verdad vi un video que Driver me mandó y donde Callega dice que él le preguntan que haría en su último día de vida y él dijo que él quería ir a darse su vacilada y quedarse tranquilito y exactamente se fue entonces como dijo mi mamá gracias a Dios que se le cumplió también su sueño y que Dios se lo permitió verdad y gracias a todos ustedes por ese apoyo pues que le dieron todo ese tiempo a mi hermano porque en realidad sin todos ustedes él no lo hubiera logrado también creo que todos nos han dado una buena recomendación y una buena palabra de mi hermano todos los tienen en el corazón verdad y eso sí se le agradece mucho feliz noche bueno buenas noches nuevamente a todos gracias de verdad a los que están ahí afuera puede ser que no nos escuchan muy bien pero de verdad que gracias por todo el apoyo de personas que ni siquiera conocíamos de verdad esto ha sido impactante para todos o sea nosotros sabíamos el apoyo que Edgar recibía pero esto también nos hemos quedado sin palabras realmente que bonito estoy súper orgullosa de mi hermano por realmente todo lo que hizo y si en un dado caso él haya faltado el respeto a alguien pues les pedimos perdón verdad Edgar no era alguien pelionero realmente eso estábamos hablando con el gordo en Soya City y me dice pero es que realmente yo nunca vi a Callejas enojado y bueno nosotros sí vean nosotros sí tuvimos un par de veces enojados tuvimos nuestros arranques y todo pero realmente Edgar costaba tanto enojarlo y él era más pacífico que uno que uno terminaba más molesto entonces de verdad que estoy súper contenta que le digo a mis papás Edgar nos ha dado el tiempo para hacer todo mi hermana viene de Francia vino a tiempo están todos mis hermanos aquí están todos sus amigos sus suscriptores nos han hablado que miren cuándo va a ser cuándo va a ser vinieron de viaje les ha dado tiempo a todos para que vengan y de verdad gracias por el estar aquí así que es eso de verdad se les aprecia con todo el corazón de la familia y sabemos que es verdadero muchas gracias no soy muy bueno con las palabras pero realmente agradezco a mucho tiempo que conviví con mi hermano estando en la casa pues recuerdo cuando nos iba a traer al colegio ya agarraba el pico como que para Dominic Toretto evaliendo todo subía dino los libros tirando los brazos para respirar pues tantas locuras que realmente vamos a extrañar me encantaba que siempre era él en sus videos nunca ocultó su personalidad pues me hubiera gustado haber convivido un poquito más con él desde que se fue de la casa me alegraba mucho cuando me tomaba en cuenta y me decía que saliera en sus videos o que no aportara yo de mucho pero si no es fácil por fuera uno se hace duro o que pues ven quisiera abrazar decirle que que lo amo yo me lo esperaba pero si lo extraño y jamás voy a olvidar su forma de ser pues realmente no no estoy muy preparada para hablar verdad pero mi tío quiere que comparte alguna historia realmente el hogar siempre fue súper especial creo que en todo momento lo que Marce decía que tenía una gran paciencia era increíble la paciencia que tenía pero creo que sabemos de dónde la saca mi tío es el mejor ejemplo de paciencia verdad es difícil ver renojado pero cuando se enoja hay que tenerle miedo entonces Edgar aprendió eso realmente y era un primo fuera de lo común en todo momento nos hacía unas bromas que uno se quedaba apantallado como no le daba miedo hacer las cosas yo me acuerdo que nos escapábamos cuando vivía fuera de San Salvador y me hacía que me aventara de cosas que me subiera árboles que que me escondiera y que me dejaban ahí no me volvían a encontrar entonces eran cosas increíbles que me decía este Edgar está loco realmente por eso tu mamá no le perdonaba a él y entonces bueno hay un montón de historias pero realmente no tenía algo como en la mente simplemente lo queríamos increíblemente ahora nos damos cuenta lo que ellos dicen la gente la gente lo seguía porque en realidad era Edgar jamás le importó lo que la gente decía si le afectaba o no le afectaba eso lo que él fuera feliz era todo así que es un ejemplo a seguir para muchos porque sentimos que lo que la gente piensa es importante realmente Edgar nos enseñó que no que ser feliz es realmente ser quienes somos así que aquí tenemos aquí tenemos la que lo llevó la señora que nos ha apoyado todo el tiempo y ella pues aconsejaba a Edgar y a todos los demás hermanos hijos fue bueno y ella pues ha vivido un montón de historias y momentos felices y algunos otros no tan felices y Edgar era uno de ellos que más que hacer le daba así que quise lo para comentar ella bueno gracias y buenas noches yo pues me siento muy mal pero a veces me siento muy contento pero porque yo sé que ese niño pues yo lo quiero como que hubiera sido mío porque son mis hijos porque yo los he cuidado desde chiquita y entonces pues yo le agradezco mucho a él porque yo con él yo platicaba mucho de todo y pues sí y yo los he querido tanto él me decía bien hagamos pupusas y yo las estoy haciéndoles decía a todos los canales decía él yo hago las pupusas yo charamuca yo hago de todo y yo le decía usted las está haciendo le decía yo pues si yo me decía él no sea tan sinvergüenza le decía yo porque yo las estoy haciendo le decía yo estoy haciendo comida decía que no comía y yo no estoy haciendo le decía no hombre me decía si yo las estoy haciendo me decía él y así pues yo así me lo pasando pero yo digo yo es mi niño porque yo todo el tiempo ha sido muy mi niño y me duele tanto y por hoy estoy aquí porque no sé cómo voy a empezar pero no quiero tanto y va a vivir ese juego pero va a vivir dentro de mi corazón toda la vida porque en realidad yo a ellos los quiero tanto como a este chiquito como a ellos los adoro y eso a mi familia les agradezco pues que ellos me han dado un gran apoyo y yo lo siento bien tenés la historia de la fórmula de las gallinas cuando estabas cocinando y te decía vieja vieja no me vas a hacer una gallina o no cómo la vamos a hacer ven y te voy a ayudar y él estaba ahí con su con Dios pero también me decía hagámoslo chumpe yo lo estoy cocinando decía él y te ven acercado a ver los chumpe que yo cocinaba verdad usted lo está cocinando le decía yo si yo a veces no es hasta sin pregüenza le decía yo y si yo lo estoy cocinando le decía yo pero aquí estoy con usted ah pues si te estoy viendo le estoy ayudando le decía yo le estoy ayudando me decía él es contento que yo estaba cocinando decía él y ya le decía él a toda la gente aquí bueno muchachos decía yo estoy cocinando yo hice la gallina y ni te acercaba a ver todo eso pues a mí me y bueno le digo yo estoy haciendo videos para usted le dije a mí no me da ni cinco le decía yo yo lo estoy haciendo más rico usted le decía yo vieja me decía él y también tirando mortero pero ahí yo le digo no le decía yo que no me acababa de ventar la mano aunque calle se me decía él y todo eso pues yo aquí lo tengo y y sigo y hasta que acá recuerdo que yo tengo con él pero bien yo le pido al señor pues que el señor lo va a tener arriba ya pues allá como ya había hecho y él me decía mire vieja me decía va a ver que usted se va a morir más primero que yo me decía vieja tonta me decía él todo eso me decía vieja tonta todavía el día que vino de allá de Guatemala yo estaba platicando con él cuando llegué de aquí donde ellos le tiré la llamada y le digo yo como está mi chupanzo le dije yo si tonta me dijo él y entonces me dijo mire me dijo yo estoy bien jodida y me dijo ah porque por ahí me dijo me dijo me dijo me dijo él si tonto le dije yo verdad si pasmada me dijo él y me pegó la narizada dije que me pegó la narizada me dijo si tonta usted me dijo vieja loca me dijo otra fue otro día lo voy a ver me dijo si vieja me dijo salud salud le dije yo y ahí se quedó cuando ella me habló el siguiente día bien y mi amor fue duro para mí yo sentí que el alma se me quedó a ver a dónde me dijo verdad porque en realidad yo había estado cantando por él y me duele y muchas gracias porque mi unidad el apoyo que me ha dado a ellos pues y también a mí porque yo a él lo quiero mucho y lo quiero y va a vivir aquí en nuestros corazones también y gracias antes ustedes me conocen soy todo como decía Edgar soy el esposo de Elizabeth y ayer tengo bastante tiempo de trabajar con ellos con la familia de Callejas algunos preguntan bueno y por qué Callejas porque sabían que el apellido del papá es Landa Verde es que Callejas sonaba mejor a él le gustaban más Callejas quizás porque lo sentía más corto Landa Verde muy largo entonces él era un poco más práctico la verdad es que Edgar este desde su infancia desde que yo lo conocí hace un puño de años él estaba pequeño tenía como 9 10 años cuando yo lo conocía Marcelita él también este el papá cuando ellos lo llevaban a trabajar donde ellos descargaban el quesillo el queso Edgar se rebuscaba por quedarse arriba del camión pero por decir esconder hay un rincón para que no lo viera que no estaba haciendo nada entonces yo me subía y decía bueno y Edgar ¿qué pasó? no lo vayaba ya estaba arrinconado no decía hay que ayudarle decía yo ayudarle y aquel ahí tuño mira apúrate me decía apúrate él me apuraba a mí y era el que estaba trabajando la cosa es que sí él o sea cualquiera puede pensar ya grande no hacía nada él grande pues claro hacía su trabajo como youtuber pero pequeño él trabajó bastante él les ayudó bastante desde su infancia él no fue una persona así que en realidad no hiciera nada no él les ayudó bastante a su trabajo entonces este tuve la oportunidad de convivir varios momentos con él una vez íbamos carretera a Sonsonate resulta que íbamos como a 160 por hora yo iba agarrando y rezando porque iba tan rápido que yo solo miraba pasar los árboles así y yo vamos a ir a dar una torre pero sí el aire lo habían divertido aún recuerdo cuando pequeño cuando pequeño este estábamos descargando el queso ¿verdad? yo fui a dejar un producto a un vehículo en una carretilla esa carretilla diablo y aparece él ahí le digo subíte y le digo la carretilla y se sube y me fui yo enojado porque pensó que alguien iba a pasear en la carretilla no me yo le dije subíte no le dije te voy a pasear así es que si alguien molestaba a Edgar pues no sé pero yo sí lo molestaba yo pasé buenos momentos con él y aún creo que en alguna oportunidad le fallé porque me decía mira quiero que me vayas a hacer tal cosa que me vayas a armar un membre y que me vayas a hacer esto y yo no tenía tiempo aún yo creo que hoy que se fue pues se quedó esperando que le llegara a arreglar unas goteras porque no llegué así es que sí él decía porque Toño me decía mira me has dejado botado no me hiciste tal cosa no le digo pero no tengo tiempo quiero ver el billete le decía ¿por qué? fregándolo porque sí con él así nos llevábamos le hacía broma y él conmigo cuando pequeño yo estaba remodelando la casa cuando él estaba pequeño estaba pintando la casa y él con el talado me hacía hoy en las paredes para que yo los fuera tapar y yo le decía mira no te preocupes hacer los hoyos que querrás que mientras más hoyos hagas más me pagan a miles hace que yo dejaba de hacerlo cuando yo le decía que yo iba a ganar más y más odio vacía en la pared pero sí con él prácticamente sí yo me divertía bastante porque él era bien así él nunca como dice Marcela nunca estuvo enojado tal vez solo esa vez que lo dejé en la carretilla para que no me lo llevé pero sí gracias a Dios pues que pude convivir con él bastante tiempo y pues ya agradezco a todas las personas que han acompañado esta noche porque aunque él nunca me dijo tío pero sí yo lo sentía como que hemos sido familia porque bastante tiempo de estar con ellos pues el aprecio que yo les he tenido a ellos como patrones y a los hijos pues como los que son hijos de ellos pues han sido bien grandes y agradezco en realidad que nos hayan dado esa oportunidad de convivir tanto momento con ellos y a la vez como les digo muchas gracias a ustedes por su presencia gracias pues agradecerle el poco tiempo que convivimos desde que lo conocí de verdad siempre sentí que fue la primera persona que esta familia que me recibió y pues cada vez que él llegaba a casa y mi hijo lo veía y yo le encargo un principio para ella mamá le tengo miedo lo veía tan grande y ella tan chiquita pero me buscaba y luego cuando llegó a casa a vivir con nosotros un tiempo una experiencia tan bonita para mi de ver a su tío de ver a su tío todos los días me acerco de él y la niña se levantaba y iba a buscar a su tío mami vivían como el día a día comían juntos el día a día en ese tiempo se puso a dieta dentro de la casa pues tratábamos de hacer recetas diferentes vivíamos la keto en la casa con tal de que él tuviera una manera más agradable de ver las cosas de que el alimento en verdad fuera algo bien para él y pues que me encanta también que él logró levantarse una y otra vez él puso un audio en Instagram con un video que no importaba el número de veces que que cayeras mientras este vivo vale la pena volverlo a intentar y creo que él fue una experiencia de vida de esto con su tema que perdón a cualquier creador digital le deja una nueva enseñanza y que primero Dios le dé formales a todo para poder seguir adelante aplausos Gracias. Bueno, la verdad que conocimos a Callejas hace un par de años. Me acuerdo que con Manique fuimos al rancho donde él se ubicaba. Recuerdo esa aventura que llevamos noche. La verdad que desde que conocimos a Callejas fue especial para nosotros. Del hecho con su manera graciosa de siempre vernos y siempre decirnos de chavetados o a veces hasta incluso ponernos apodos. Fue muy especial, algo que marcó nuestra vida y esa fue la primera vez que lo conocimos y de hecho nos sentíamos contentos ese día. Sí, además de ese día que lo conocimos por primera vez en el rancho, lo vimos en su mejor etapa, en su mejor... Siempre se caracterizaba por ser una persona muy alegre, muy dinámica y sobre todo también la segunda vez que estuvo con nosotros un montón de tiempo cuando hicimos un en vivo, un extensible y pues también fue el único que se quedó con nosotros hasta el final de las 24 horas esa vez y pues conocimos a un Callejas súper animado, súper alegre y pues qué bueno que ese recuerdo es que vamos a mantener nosotros siempre por todo, por todo el tiempo ahora. Sí, la verdad recordamos a esa trasnochada especial que nos acompañó hasta el final, fue muy especial la verdad. Agradecemos mucho a Callejas por el ser humano que fue, mucha fuerza también para su familia y que sus seres queridos pues sea Dios depositando bendiciones sobre abundante y sea fortaleza especial. y porque yo la verdad que cuando nos enteramos fue bastante fuerte la noticia, no lo esperábamos pero donde quiera que esté Callejita le mandamos un fuerte abrazo, un saludo especial y bueno, y tal vez próximamente podemos grabar alguna de Chagotaventura en otro mundo. Nos vemos, es un hasta pronto, no es un hasta Dios, sino que un hasta pronto, espero volver a verte Callejitas. Saludos Callejitas, te queremos. Bueno, la verdad es que sí me siento algo dolido del corazón pues porque no es fácil que una persona que ha compartido con uno, con la que hemos grabado tal vez comerciales, videos, stream, a veces relax, cuando hemos salido. Incluso cuando me dieron la noticia yo no lo terminaba de asimilar, le comenté a Jake, él no lo creía, pensaba que era una broma pero cuando ya nos dimos cuenta de que sí era una realidad, nos dolió el corazón de verdad porque era un amigo. Y yo siempre lo dije, un niño escondido dentro del cuerpo de un hombre, Callejitas, era una persona tan sencilla, tan increíble. Yo en mi post de Instagram lo puse, cuando yo le pedí ayuda a él nunca me dijo no. Por muy sencillo que fuera, lo que yo le pedí ayuda, aunque uno pueda decir, esto es básico y cualquiera lo puede saber. Pero él nunca me dijo no, siempre fue una persona tan abierta, tan accesible y me lo llevo en el corazón. Y espero que la coronita de florcitas que le traje la reciba allá en el cielo. Te quiero mucho Callejas y a toda tu familia me ha sentido pésame, de corazón. La verdad que es un gusto estar acompañando a la familia de amigos de Callejas. Nosotros como El Salvador 4K tuvimos la oportunidad de compartir con él muchos momentos y la verdad que tenemos muy gratos recuerdos. Fue una gran persona, será una gran persona en nuestra memoria. Siempre te llevaremos Callejas, así como eras siempre alegre, siempre con esa sonrisa que te caracterizaba. Siempre jodiendo, siempre molestando y siempre con la mejor dinamismo. Así que, Edgar, para donde estés en el cielo, ahí vamos a recordarte siempre. Yo igual Calleja, desde el primer día que te conocí, decimos grandes cheros. Yo siempre te decía, mi gordito, mi vieja, ven para acá. Te agarrabas. La pancita. O sea, bromeábamos, pero yo en el fondo siempre le decía, vieja, yo te quiero mucho. Porque él siempre me trataba bien y yo también lo trataba bien y nos llevábamos y era bien divertido. Y él desde acá nos iba a visitar hasta Huachapán. Siempre que le decíamos, él siempre llegaba y siempre con una sonrisa en su rostro. Y lo vamos a extrañar muchísimo porque era una gran persona. De mi parte también, Callejas te vamos a llevar en nuestra alma, en nuestros corazones. Fuiste una gran persona. Eres, bueno, fuiste un gran amigo. Me gustaba cuando llegabas donde nosotros, la pasábamos bien. Cuando te abrazabas, bueno, te agarrabas como que eras un osito. Pues te acariciabas tan bello. Y eras bien simpático. Te vamos a llevar en nuestros corazones, Callejas. Recuerdo a Callejas porque con nosotros fue bastante amable desde el primer día que lo conocimos. Gracias a él, nosotros conocimos aquí a muchos amigos. Y desde ese momento hubo una conexión entre nosotros y él y que nos llevamos súper bien. Cada vez que veníamos nosotros de donde vivimos, veníamos a compartir con él un momento muy agradable. Y siempre se portó bien con nosotros y en verdad ha sido muy especial con nosotros. Muy especial y nos duele la pérdida de él, pues. Nos duele y estamos aquí para acompañar a la familia y a los amigos. Bueno, estamos aquí. Quería dedicarle unas palabras a Callejas. Un gran amigo. Él fue nuestro mentor. Él fue la primera persona de que nosotros somos creadores de contenido. Y fue la primera persona que nosotros conocimos. Y gracias a él, pues, conocimos otros creadores de contenido. Así que, para nosotros, él ha sido una persona excepcional. Lastimosamente ya no lo tenemos, pero ha marcado mucho en mi vida, en la de mi hermano. Gracias a él, pues, estamos donde estamos ahora. Gracias porque él lo introdujo a eso de las redes sociales. Y, pues, estamos tristes, pero sabemos que él es una estrella que va a brillar en el cielo y va a alumbrar nuestros caminos. Así que Callejitas, donde quiera que estés, mi hermano, estamos a extrañar, pero te queremos. Y muchas gracias por todo. Gracias por tu apoyo, por ser feliz, por nunca haberte visto enojado, sino que siempre riéndote. Incluso en las situaciones malas siempre te reías. Y nos dabas esa fuerza para seguir. Así que, gracias por todo Callejas. Estamos a extrañar. Bueno, pues, ahora es un día bastante especial. Porque, pues, Callejas ya está descansando. Ya él está, pues, tranquilo, pero la ves triste. Y le agradezco a Dios porque nos puso un buen amigo. A pesar de su forma de ser, lo llegamos a apreciar. Bastante. A comprenderle tanto la vida a él. De que, pues, nosotros lo teníamos con paciencia. Ahora me estaba acordando de que... De cuando le llevaba las galletas. Sí. Siempre me llevaba a la casa. Me decía, Vicky, mis galletas. No te creo que no te eches un juguito. Me decía, ni le ocre, me decía. No, no está bien. Le decía, si ya te voy a traer el famoso, ya te voy a traer el jugo. Esperate, vine a la tienda. Sí. A ver si a la mía le iba a quitar el juguito. A huelearle un jugo a mi mamá. Será bien especial Callejitas. Te llevaremos dentro de nuestro corazón. Te amamos. Te amamos. Como no tenés una idea. Damos muchos abrazos. Muy pronto nos vamos a reunir algún día. Vamos a ver de nuevo el tru. El tru. El tru. ¿Cómo es? Todos en la cama. Todos en el suelo. En el suelo. Y gracias, pues, porque últimamente con esto que ha pasado me has dado como la patadita. Como que decir. Toma. Volamos sola. Seguí adelante. Ya no estoy para ti. Y ahora, pues, callejame. Tira a mí. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo que? Ya. Volamos sola. Ya. Ya no me necesitas. Así que, pues, besos hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el cielo. El tru no lo dije nunca. Se me olvidó. Se me olvidó. Mira por estar viéndola. Es que le sale épico. Sí, hermano. Hey, perro. No me estés cerrando. Ya te maje. Maje. Ponle una disparada de agua te voy a echar ahí. Ya te maje. Ya te maje. No 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 te maje. ¡Gracias! Gracias por estar acá, en el nombre de mi primo. Se le agradece de todo corazón. Voy a tratar de pedir, bueno, voy a pedir iluminación a Dios para que me ayude en oración. No soy un experto ni nada, pero les pido de favor que se toquen el corazón y le pidamos todos juntos por el alma de mi primo Edgar Bandaverde. Señor, en esta ocasión te queremos decir gracias. Gracias por la vida. Gracias por cada momento que nos das. A veces nos quejamos porque en el día a día tenemos tortiezos, no nos salen las cosas como quisiéramos. Somos perfeccionistas, nos quejamos por algunas cosas que no se nos dan como nosotros quisiéramos. Tendemos a pelear en la calle, tendemos a discutirnos con la familia, con amigos, gente que nos quiere ayudar, a veces gente que ni conocemos, con nuestros propios hijos, familia, etc. En esta tarde, Señor, te queremos decir perdón. Somos humanos, pero en el fondo somos hijos tuyos y somos corazón puro y bueno. Esperamos enmendar todo lo que podamos, todo lo que hemos hecho y cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, como lo decía el amigo, que es cierto, Edgar vino aquí a cumplir una misión muy especial. Hasta ahora que Él ya no está, lo podemos ver a la perfección, desde lejos, como extraños. Te pedimos que nos ilumines y nos ayudes a encontrar nuestra misión aquí en la tierra, a ayudar a los demás, haciéndolos ya sea reír, ya sea encontrándoles trabajo, etc. Lo que sea que nos hayan puesto acá, Señor, para lo que nos hayan puesto acá, te pedimos ayuda y al mismo tiempo te damos gracias porque nunca lo hacemos, pero ahora nos damos cuenta que todavía tenemos tiempo para seguir luchando y disfrutando de la vida que nos has regalado. Amén. 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 Quisiera que nos acompañe también a esta oración para poder dar gracias por la vida de Edgar y pedir principalmente por la fortaleza de la familia, ¿verdad? Así es que, Señor Jehová, queremos en este momento agradecerte por la vida de Edgar. Señor, gracias por todos esos años que tú le prestaste de vida. Gracias, Señor, por cada cualidad que él tenía, Señor. Gracias por todo lo que él hizo reír a cada uno de los que estamos aquí y a otras personas, Señor. Te damos las gracias por esa vida porque no dudamos que fuiste tú quien pusiste en su corazón, en su mente, cada uno de esos dones y talentos. Pero ahora, Señor, estamos pidiéndote que Edgar esté delante de tu presencia, que él esté cara a cara contigo, disfrutando, Señor, de esa nueva vida, que es una vida donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay preocupación. Porque donde tú estás, donde Jesucristo nos prometió que iríamos, Señor, a partir de este mundo, solo hay paz, gozo y alegría. Así es que pedimos que el alma de Edgar esté allá con gozo, Señor, liviano de toda carga. Y, Padre, queremos unirnos todos aquí presentes para pedirte por la fortaleza específicamente de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de todos los familiares, de todos los amigos, Señor, que lo amaban, que lo apreciaban. Sabemos, Señor, que de alguna manera como seres humanos nunca estamos preparados para estos momentos, porque seguramente tú no nos hiciste para morir, pero debido al pecado, Señor, vino la muerte. Así es que tú que eres el padre de toda consolación, consuela los corazones de la familia. Y de una manera sobrenatural, Señor, pon paz en ellos a pesar de la tristeza, del dolor, del vacío que Edgar va a dejar. Que estos días que vienen, Señor, seas tú consolando sus espíritus, Señor, y que ellos puedan confiar que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de sus vidas, Señor, y que ese plan y ese propósito se cumplan. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están presentes. Gracias, Señor, porque han podido acompañar a la familia. Te rogamos que tu Espíritu Santo y Jesucristo se quede aquí con nosotros para continuar. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y Amén. Qué bonita tarde, qué bonito día, el que Dios nos ha dado. Todos nos ocupamos y nos olvidamos que el día en que estamos viviendo Dios nos lo ha regalado y no sabemos si nos lo vamos a permitir. Pero darle gracias a Dios por que me ha dado esta linda familia. Y ahora me lo dio y le doy las gracias. Y se lo entregue. Le doy las gracias porque me dio un lindo Hijo. Yo sé que a veces uno dice y piensa mal, Dios me lo quitó. Bueno, Dios me lo había prestado. Él, Dios, y Él sabe hasta dónde, no para, hasta dónde vamos a llegar. Así es que yo le doy gracias a Dios por todo y me ha dado tanto que es una bendición. Y darle las gracias a toda esta bella gente que nos acompaña, que nos da fuerza, que los vemos y nos los vemos y de repente salen como que si son abejitas y se nos hace un... Un panal, un panal, una maravilla de gente. Dios sabrá de dónde nos la saca. De dónde nos la manda. Un abejerito que veníamos solitos y aquí hay una maravilla de gente. Darle las gracias a todos los amigos de Elka. Todos los youtuberos que lo han apoyado, han convivido, se han llevado muy bien. Gracias, gente, por los que están aquí, por lo que nos ven, el andado, por bastantes partes del mundo y en todos los lugares tienen amigos. Gracias, gente, por haberme apoyado y haberme apreciado a mi hijo. No tengo palabras para agradecerles. Pero, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias a Dios. En primer lugar, en realidad, es darles la gracia por este apoyo que notan. Porque sin ustedes, fuera peor nuestro dolor. Sabemos que el Señor nos trae, nos lleva. La ley de la vida es esa. Nacemos, crecemos, morimos y debemos aceptarla. Pero el sentir uno, el amor que le tenían a mi hijo, créanme, eso me llena de alegría. Porque yo digo, tal vez con nosotros no disfrutamos mucho, porque el trabajo, el trabajo. Pero con ustedes ha dado gusto. Entonces, yo me siento alegre de que él se pudo realizar. Y como estábamos con unos primos, no te sintas mal. Él gozó, hizo lo que quiso, se fue a pasear y comió como quise. Entonces, pues, era la vida de él. Y aunque nosotros pasábamos regañándolo, Edgar, cuídate, mira, que es tu salud. Pero él, pues sí, no hacía caso. Entonces, ni modo, así es la vida. Pero sí, yo les agradezco todo el apoyo porque se nos acercan personas que sin conocernos y nos felicitan por el hijo que tuvimos. Porque él siempre fue con ellos, que no fue egoísta, que se llevaron bien. Pudieron pelearse porque eso es imposible. Tendrían que tener algún, verdad, detallito. Pero en el fondo, se amaron, gozaron, disfrutaron. Así es que yo les agradezco mucho y les doy las gracias por el apoyo que nos han brindado. Gracias. De igual manera, pues, agradecer porque en realidad, pues, yo sí tenía bastante comunicación cada rato con mi hermano. Y, pues, en cierto punto, logré ver a muchos de ustedes, verdad, amigos, y leer a muchos fans y ver mucha gente cómo lo apoyaba, cómo lo quería, cómo lo fregaban. O sea, eran momentos, verdad, que yo nunca pude tener o conocer a alguien más que rompiera nuestros paradigmas, como lo hizo mi hermano, porque en realidad puede ser algo bien bonito en un principio. Cuando él nos dijo que nosotros, bueno, mi tío Roger, verdad, el hermano de mi mamá, pues, me regaló el primer Playstation cuando vivíamos en Chalate, en Agua Caliente, y ahí fue donde Edgar se enamoró de los videojuegos. Y yo empilado también y peleábamos todos los días porque a ver quién jugaba. O sea, me quebraba los controles, yo le daba duro porque me los quebraba. La cosa fue que el siguiente Play terminamos comprándolo mi tío mi tío. Y nos lo compartíamos un día él, un día yo. Y de esa forma logramos aprender a respetarnos y a jugar cada quien. Y la cosa fue que él entró a la plataforma Playstation, Playstation comenzó a subir videos y tenía uno de sus clanes tan fuertes, verdad, de los juegos que todos le decían, métete a YouTube, métete a YouTube. Se metió a YouTube sin que nadie le dijera cómo y de repente le cayó su solicitud, verdad, de que lo iban a comenzar a monetizar. En ese momento él era súper contento, verdad, de que me enseñó su primer cheque, creo que fueron como 200 o 300 dólares como a los seis meses. Y él estaba tan orgulloso y me dijo, hoy sí, vaya, comenzó el canal, me dijo. Y yo bien contento, verdad, le comentaba a mi mami, a mi papi, y ellos, de eso no se vive. Eso no sirve, porque uno acostumbrado viniendo del campo, de que la vida se trabaja y se gana duramente. Y qué íbamos a saber nosotros que de la internet se podía hacer eso, en ese momento. Y él nos quitó eso de los ojos. Y nos demostró que, aparte de ganar dinero, se gana mucho amor y mucho cariño de la gente. Y por eso, muchas gracias. Les dije una y otra vez, pero no me voy a cansar por repetirlo. Muchas gracias. Porque le permitieron a Edgar ser la persona que él quería ser con cada uno de ustedes. Y aunque muchos, pero que les cuesta entender el hecho de que él era de una forma que quizás no les convenía, pero él así era, él se entregaba y no había otra manera de poder ser. Y eso, a él le permitió justamente poder ser feliz, disfrutar con la compañía de quien fuera. Y eso sinceramente se los agradezco, porque como mis otros hermanos, hay muchas personas a quienes nos conocemos y se siente un cariño terrible. Y eso es muy bonito. Muchas gracias. Aparte de todo lo que mis hermanos han dicho, ¿verdad? O sea, agradecerles esta vez más, ¿verdad? Las infinitas gracias que todos les damos. Y por haberme cuidado a Edgar. Ustedes saben cómo yo era con él. Y él era mi niño. Y yo les dije a mi vida que yo iba a hacer más por él. Y le agradezco siempre a cada uno de ustedes cuando me decían, Edgar, portate bien, si no le vamos a hablar a la Marcela. Le vamos a decir a tu hermana, a ella si la escuchas. Y yo de verdad eso lo tengo en mi corazón. Que yo con mi hermano me entendía. A veces hasta con las miradas y suena como, callate. Y me acuerdo cuando él hace poco fui a la casa. Y él me dijo, ya se va sintiendo un hogar. Su casa. Y ver la hora. Con todas sus cositas que realmente nosotros nunca tuvimos lujos. O que mansiones o cosas así. Pues realmente fue algo sencillo que le apoyamos. Pero él poco a poco, que mira, conseguí el refri. Ahora ya tengo el comedor. Que mira aquí. Ya tengo mi cama. De verdad que es el único, como dijo Mario, que vino a romper nuestros paradigmas. Y vino a sacarlo de nuestra zona de confort. Realmente. Así que eso. Gracias. Gracias. Yo quisiera empezar dándole gracias a Dios. Que nos prestó a Edgar. Me encanta todo el esfuerzo que él hizo. Que era muy querido. Realmente. Realmente. Sí, este, él vino a quitarnos una venda de los ojos. Que para nosotros era imposible lo de internet. Pero que bonito es ver a un hermano triunfando. Ver que era muy querido. Uno se siente orgulloso de que no era egoísta. Se siente uno tan tranquilo tener un hermano. Pero más que cachispón. Para todo. Ahí estaba. Siempre podía contar con él. Recuerdo cuando él iba a la finca. Me ayudaban todos los tractores. Para manejar. Haciendo drift. Me gustaba tirárselo un barranco. Así empucado con el tractor. Pero igual. Tacayo. Le regaló muchas cosas para la islita. Era tan divertido. Cuando llegábamos al colegio. Todos peleábamos la puerta. Para entrar a la casa. Y agarrar la pantalla. Y él como era tan especial. Nunca nos dejaba avanzar. Siempre nos agarraba el puesto. Y nos quitaba la tele. Y siempre era la mejor tele. Pero si era bonito verlo jugar. Se desvelaba. Increíblemente jugando. Me encantaba ver a la vieja. Decirle. Quite. Siempre estoy parriendo. Trapeando. Sí. Así que él le trapeaba encima. Me dedicaba. Me dedicaba. Me decía. Mejor ayúdeme a levantarme. Pero hay un vacío grande. Dentro de todos nosotros. Le agradecemos a ustedes. Porque sentimos ese apoyo. Sentimos esa alegría. Que nos están brindando ahora. Y les quiero decir. Muchas gracias. Por estar aquí. Presente con nosotros. Yo le agradezco a él. Que me dio una gran alegría. Porque me había pasado tantos pasos. Y él. Me dio mucha alegría. Por la alegría. Y me duele mucho. Porque me ha dejado. Solo. Únicamente. Yo les agradezco a todas las familias. Y a todas las que me seguían a él. Que ellos siempre están conmigo. Y me hablan. Y siento alegría. Porque a mí no me tienen de menos. Y me quieren mucho. Para el inventario. Yo les agradezco a ustedes. Y a todas mis palabras. Que tengo para ustedes. Gracias. Gracias. Vamos la. Del salmo que nos. Compartía. Y cada una de las palabras. Los. Que han. Venido a bien. Participarlas. Y podemos ver que la vida. Es de momentos. Lo que sucede es que. Muchas veces. Nos ocupamos tanto. Del que hacer. Y poco. Del ser. Y pues en estos momentos. Creo que. Se dan las condiciones. Para descubrirnos. Mejor. Esa parte. Del ser. Y pues. Como. Tíos de Edgar. Que somos. Una cantidad importante. Hace unos días. Hice una. Revisión. Y justamente. Por el objetivo de. De simplemente. Dar gracias. Desde. Nuestros padres. Hasta lo. Que ha sido. La creación. Ya que se originó. De ellos. Y sumábamos. Un poco más. 132. 133. Entonces. Directos. ¿Verdad? Todo el mundo. De ahí. Eso es lo que se ha originado. Entonces. Vemos como. El amor de Dios. Se ha. Manifestado. En cada. Etapa. De nuestra vida. Y esta. No es la excepción. Porque. Ahora. Reflexionábamos. Pues Edgar. Nos deja. Muchos elementos. Para. Revisarnos. Para ver. Que aprendemos. De sus experiencias. De sus vivencias. Y. Pues realmente. Son muchas. Que tal vez. En este momento. Vemos algunas. Pero. Si hacemos el ejercicio. Cada uno. Va a ser como. El trigo. Que da frutos. ¿Verdad? Cuando. Dice. El. Hay una. Alabanza. Que dice. Que el trigo. Cuando no muere. Solo queda. Pero cuando muere. Fructificará. Dará frutos. Y pues. Seguros. Esa. Alma. De Edgar. Ahora va. A continuar. Su. Misión. Para. Que nos. Va a ayudar. A ser. Mejor. Personas. De lo que somos. En este momento. Así que. Quiero. Agradecerles. A todos. Y quiero. Pedirles. Un. Minuto. A cada uno. En este momento. Aquí está. Mario. Su esposa. Sus hijos. Roger. Que levantemos la mano. Y le mandemos. Todas las bendiciones. De Dios. Nuestro Padre. Para que le fortalezcan. En este. Momento. Y en cada. Momento. De su vida. Un minuto. De silencio. Y cada uno. Y damos a Dios. Toda la fortaleza. Para que estos. Esta familia. Estos padres. Puedan continuar. Misión. Este. Gracias. 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 Lo quería agregar algo. Y es que. Felicitar. A Lilian y Mario. Por ese. Trabajo de padres. Que han hecho. Tienen una familia. Hermosa. todos sus hijos, incluyendo Dianita, que está recién de mamá, ¿verdad?, y no está aquí. Ayer, leyendo un poco, bueno, lo vimos contigo, ¿verdad, Daniel?, que habían 18 mil personas conectadas en un momento al funeral. Quiere decir, mucha gente que quería estar ahí, más todos los que estaban, y leyendo un poquito algunos comentarios, ayer mencionaba de gente que decía, en pandemia pasé malos momentos, y los videos de Edgar me dieron alegría, y eso me impactó porque vi dos mensajes y dije, o sea, cuántas veces yo quizás pensé Edgar en su video, Edgar en su video, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no sigue la familia? ¿Por qué no está en lácteos? Bueno, pero sí, ayer decía alguien, yo no sabía cómo se ordeñaba una vaca hasta que tu sobrino ordeñó una y me enseñó cómo hacerlo. Entonces, tal vez nosotros ni medíamos el impacto que para otras personas tenía esto, ¿verdad?, y de verdad sí me hace reflexionar, y por eso comencé felicitando a Mario y a Lilian, porque muy indistinto de cualquier otra cosa, ellos han dado valores a sus hijos, y este es el fruto que estamos viendo ahora, y en un momento tan difícil, la verdad que la vida no depende de nosotros, todos tenemos una etiqueta y no sabemos la fecha, ¿verdad?, pero no es nada sorpresa que un día de estos nosotros partamos, ¿verdad?, y por mucho que nos duela, no es algo que dependa de nosotros. Por lo tanto, como que vivir el día a día se vuelve forzoso, se vuelve, como decía Elmer, se vuelve algo que todos tenemos que buscar en salud mejor. Quiero también, a nombre de la familia Calleja, ¿verdad?, decir que agradecemos también a todos por todo el apoyo que dan a la familia Landaverde Callejas, y vamos a extrañar mucho a Edgar, a su sonrisa, y queremos recordarlo, como se ha estado mostrando en redes, con ese cariño, con esa sonrisa, con esa alegría, y eso es lo que nos queremos llevar, no nos queremos llevar tristeza, no nos queremos llevar la imagen de alguien que no tiene vida, sino que es la imagen de la persona que siempre nos va a inyectar con vida, aún estando desde el otro lado del planeta. Gracias. Para mí Edgar es muy importante en mi vida, él me la cambió, la forma de verla. Yo soy una persona que ahora soy más despreocupada de las cosas, porque él me hizo que yo dejara preocuparme de todo, y que me decía que, hey, no te importe lo que diga, lo que tron, me decía. Pero si algo les puede servir de consuelo a las personas que han venido, los seguidores, la familia, es que el último año la pasamos feliz. Nosotros discutimos mucho, porque yo vi que todos los hermanos discuten, y el Mario sabe que yo discutía mucho con él, porque yo era burro y él también es burro. Entonces, la verdad que no me lo esperaba, estábamos planeando mi cumpleaños, mi cumpleaños es el otro mes, el 4 de julio, y no sé, hubiera querido saber que iba a pasar esto para hacer más cosas o decirle cosas que no le dije. Pero, él sabe que en vida le dije todo lo que le tenía que decir, siempre. A mí no me importaba, porque yo soy así, yo soy una persona que digo las cosas porque las siento y no importa si me rechazo, porque él me decía, ¿que es ok o qué? Pero me voy con una sonrisa, porque hasta el último momento, pues, nos reímos, nos divertimos, y como vieron en el video, que el deseo de él era darse el último vacil, yo le puedo asegurar que si no lo dimos. Y, pues, un pequeño detalle, allá están los mariachi, este, te traigo una serenata, de la tierra hasta el cielo, comience con el amigo que perdí, por favor. Música 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 Música